Muy buenos días, en este video voy a perder mi tiempo en dedicárselo para que las personas conozcan y para el mojoncito de la rata, el último mojoncito que una rata puede hacer caca, es para esa persona, sí, para Buzz Lightyear y simplemente por el hecho de que está tratando de desprestigiar a mi amiga Nayua. Aquí está el mal llamado al dosis, mal llamado al dosis porque ni su nombre tiene el valor de poner. Esta rata de alcantarilla que se codea en los lives con los comunistas asquerosos como por ejemplo esta, que si no la conocen es la mal llamada Mambisa, que es una hiena de la dictadura, que su nombre es Marlene Soto. También se codea con el tiktoker, el asqueroso, que tiene una mipime allá, que su mujer es militar o su familia de su mujer es militar allá en Cuba y por eso defiende la dictadura, que ninguno tiene el valor de poner la cara. Y este, el Buzz Lightyear se pasa haciendo lives donde están esa gente metida desprestigiando a la oposición y desprestigiando a todo aquel cubano que grite Viva Cuba Libre. Este que se le ocurrió los otros días diciendo él que por su buen corazón hacer un live para que Nayua pudiera hablar. Mira mojón de rata, tú sabes muy bien, porque estás diciendo que si yo que ayudé no cuenten más conmigo porque yo que ayudé que me sacrifiqué, ni te he sacrificado ni un carajo. Tú sabes muy bien que tú fuiste el que llamó a Nayua, que tú fuiste el que la llamaste hasta por un número privado. Tú lo sabes muy bien. Sabes muy bien que tú le pediste a Nayua que subiera en tu live. ¿Para qué? Para manipularla, porque conoces el corazón de ella. Para manipularla, perdón, para manipularla porque su gran corazón no le permite odiar a nadie ni creer cosas malas de nadie. Porque hasta los otros días ya pensaba que tú estabas jugando a hablar más de la oposición. Pero ya se han dado cuenta, las ratas de alcantarilla que tú eres, que también se han dado cuenta, esos comunistas a los que tú metes en tu live o metías en tu live para hacer crecer tus lives, gritando a toda voz, desganinguitados para que te dieran live. Arriba, vamos a los likes y déjame que vamos a llegar a ciento no sé cuántos likes. Todo el mundo se ha dado cuenta ya. Porque usted es más poca cosa que los mismos comunistas, eso, con los que tú te metes ahí es en los lives. Porque esos comunistas, por lo menos, aunque no pongan su cara, están plantados en lo que ellos son. Y ellos tienen una firme creencia, por oportunista o por lo que sea. Pero no cambian de bando como tú. Porque tú cambias de bando a tu conveniencia. Todas las veces anteriores te ha convenido hablar más de Otahola, de Aldo, hablar más de todos los opositores. Inclusive tienes un video hablando y desprestigiando a una muchacha en Cuba que está pasando tremenda hambre. Que tú no tienes ni la mitad del clítoris que tiene esa mujer. Y tú eres un agente de opinión, como siempre te digo y lo sabes. Tú eres la única, el único mojón de rata, porque tú eres el último mojoncito que la rata cagó aquel día, que se ha adignado a decir de dónde estoy yo. Preguntar que dónde estoy yo, que no estoy ahí. Te voy a decir más, mojón de rata. Mucho antes que tú supieras y que todo el mundo supiera que esto iba a pasar, lo de Nayua y Nurka, esta que está aquí ya lo sabía. Y ellas sabían muy bien que yo no estaba en Miami. Ellas dos lo sabían muy bien antes de que se lo pensaran hacer lo que están haciendo hoy. Así que para tu información, esta que está aquí ha estado en muchos lives y ninguno mío, porque yo sí no estoy aquí para buscar likes como tú ni para buscar seguidores. Porque tú colgando el live con Nayua, o mejor dicho, Nayua bajándose de tu live, tú estabas gritando que por favor, vamos a ver si llegamos a diez mil cagados seguidores. Y tú osas decir, mojón de rata, que yo estaba celosa de ti porque mis videos no tienen visualizaciones y los tuyos sí. No me van a reír. Pero lo que me trae aquí a este video es cuando te burlas de Nayua y de Nurka a decir y a van a gloriarte de que tú no tienes que coserte la boca para llegar no sé cuántos likes en tus lives. ¿A quién le importa? Porque ni yo, ni Nurka, ni Nayua, ni ningún cubano que era la libertad de Cuba, hace esto por los likes. Ustedes son los que se llegan la boca diciendo que nosotros estamos aquí porque queremos fama, porque queremos no sé qué, porque hacemos dinero. Y tú sabes muy bien, mojón de rata, que no se hace ningún kilo porque tú has hecho unos cuantos likes ya. Y la porquería que te debes haber ganado pasándote horas y horas y días y días y días ahí es muy poco para lo que has hecho. Estás vanagloriándote que tú que más nunca vas a ayudar a nadie a la causa de Cuba porque no sé qué. Tú no has ayudado a nadie. Tú estás manipulando. Y eso, hasta los mismos comunistas que se metían en tu life se han dado cuenta. Porque tú estás con Dios y con el diablo cuando te conviene a ti. Y no te pienses que los comunistas se meten en tu life porque tú les agradas. Ellos se meten en tu life para manipularte, para coger más gente que lo sigan a ellos. Porque ellos saben que tú no tienes identidad y saben. Y ahora se dieron más cuenta que nunca por lo que tú has hecho. Porque supuestamente tú criticas a este país y dices que este país está malo. Y dices que en Cuba hay libertad de expresión y que en Cuba no hay hambre y que en Cuba no sé qué. Y después vas y defiendes a Nayuga por 10 horas porque tú dices que te sacrificaste de gratis. No seas tan carruante. No tomaste agua porque no tenías agua. No te había dado la gana a ti de hacer nada. Me comí un heladito llorando porque lo único que haces aquí es llorar y gritar. ¿Para qué? Para ganar seguidores y hablar más de los Estados Unidos porque eres un malagradecido. Y no digo que Estados Unidos no tenga problema, pero tú eres de las personas que te ayudan y después muerde la mano de la persona que te ayudó. Porque estás criticando al país que te abrió las puertas. Llevas meses, meses diciendo que te vas para Cuba. Y todavía te veo aquí y te veré aquí. Porque tú sabes que lo tuyo es mentir aquí y tener a la gente esa que te ven, los pocos esos que te ven, tener los sonsos ahí. Porque les encanta hablar más de los Estados Unidos porque son odiadores de los Estados Unidos. Gente impróspera. Gente malagradecida. ¿Entiendes? Eso es lo que tú eres. Que no estás ni aquí ni estás allá. Que estás loco por irte para allá, pero realmente no te vas. Y es lo que vale porque lo que tú hablas por tu boca no lo vas a hacer realmente. Eres muy incoherente. Eres una persona que eres muy poca cosa. Te sacó Eliezer Ávila en su programa por parte negativa. Tenemos tú y yo eso en común. A mí también me sacó Eliezer Ávila hace mucho tiempo atrás con un video mío que se hizo viral. No porque yo quise, sino porque la gente quiso. Yo no obligo a nadie, ni empiezo a gritar aquí en las redes haciendo live todo el día para que me sigan. Y tú te piensas que a mí me va a molestar que tú hagas videos de Nayuda y que la gente lo vea más. No, si yo quiero que la gente lo vea más. Yo quiero que la gente esté contenta mirando los videos y que se sepa todo lo que están haciendo esas dos mujeres ahí. Dicho sea de paso para tu información, va a surtir efecto. Gústele a quien le guste y pesele a quien le pese. Porque lo que están haciendo esas mujeres ahí tú no tendrías jamás el valor de hacer. Te lo dije ya. Tú no tienes ni la mitad del clítoris, ni la mitad del clítoris que tienen esas dos mujeres, ni las mujeres que están en Cuba. Porque tú tildas a todos los opositores y a toda la gente en Cuba que quiere libertad y a los de aquí que son unos descarados, que son unos delincuentes. Y tú te has llenado la boca de decir que Ferrer tiene tremenda barriga. Y ahora mismo Ferrer no se sabe nada de él. Estamos pidiendo fe de vida de él. Tú no tienes ni moral, ni vergüenza, ni cara, ni eres nadie. Tú no eres nadie. Te estoy dedicando solamente este tiempo a ti, perdiendo mi valioso tiempo porque hablaste más de Nayuda y la quieres ridiculizar. Y esa mujer, dicho por ti mismo, hace las cosas de corazón. Porque yo estaba mirando tu live cuando tú estabas ahí con la asquerosa mambisa, la hiena esa de Marlenis Soto, diciéndole a Marlenis Soto que ella se estaba tragando. Esa mujer estaba tragando, como tú no te puedes imaginar para no decirte nada, porque esa mujer odia a la gente que lucha por la libertad de Cuba. Y tú mismo, mojón de rata, le dijiste a Marlenis Soto, la hiena de la mambisa, llamada mambisa, que esta niña Nayuda hacía las cosas de corazón, que ella misma sin buscar protagonismo y sin buscar nada las hacía de corazón. Y ahora tú estás saliendo en un video, te estás retractando y te estás tratando de burlar, diciendo que no hay que coserse la boca para tener tantos likes. Porque tú tienes likes, ¿a quién le importan los likes? No te das cuenta que ustedes son incoherentes, que ustedes los comunistas chivatones, descarados, sin identidad, son incoherentes. Porque criticas a los demás, que hacemos las cosas por likes y tú eres que te pasan la vida entera llorando y gritando y rogándole a la gente que te den likes y que te suban los likes para llegar a no sé cuánto y para llegar a no sé dónde. ¿A quién le importa eso? Nayuda, esa que está ahí, de la que tú estás hablando mal hoy por hoy, que los otros días hablaste bien de ella, que no te pidió ayuda, no te pidió ayuda, mojón de rata, tú fuiste quien la fue a buscar para que te subiera el live por tu conveniencia, mojón de rata. Esa que está ahí, está surtiendo efecto, ha salido en la televisión española, ha salido en la televisión de una pila de países, esas mujeres que están ahí por valor, por un hombre que ni siquiera conocen, por fe de vida de ese señor Ramón Jesús Velázquez, que está en Cuba secuestrado y lo sabes. Pero ya, ese esfuerzo que están haciendo esas niñas ahí, está surtiendo efecto, chivatón. Tú eres una rata de alcantarilla, que no vales absolutamente nada. Y me alegro mucho que Leicera Brepa haya hecho el video que te hizo. Tú te has buscado todo lo que tienes y créeme que cada día te buscas el odio de los dos bandos, de nosotros lo que queremos la libertad y de los comunistas a los que tú a veces usas en tus lives, pero que son ellos los que te gustan a ti. Usted no es nadie, usted es un pobre diablo que se pasa el día entero, horas y horas y horas metidas ahí por unos cuantos likes, que a nadie le importan y representan absolutamente nada. Así que aquí te lo dejo. Calla de esa boca que tú no tienes valor ni de hablar. Tú no eres ni la sombra ni el carcañal de esas mujeres que están ahí menos de la yuba y tú lo sabes muy bien, porque tú la conoces. Así que perdiste, quieras o no, perdiste. No quieres llegar a hacerla sin tumbares porque ni a eso llegas, ni a eso llegas. Si tú sabes, padre y vida y libertad para Cuba y no nos vas a callar, digas lo que digas. Xochibatón mojón de rata. Eres una alcantarillera lo que tú eres. Quiero Xochibatón. Libertad para Cuba no quiere ser libre. Xochibatón. Libertad para Cuba. Xochibatón. Libertad para Cuba.